3, 2, 1, motor, Félix Ortiz. Bueno, nos vamos acercando ya a las 8 de la tarde, nos quedan 8 minutos para llegar a las 8 de la tarde y como decía, vamos a hablar con dos de los jóvenes pilotos que este año yo creo que lo están haciendo francamente bien. Antes de hablar con ellos se hace referencia a David Parra que hizo una excelente carrera este pasado fin de semana en Motorland en esa categoría de la Academia Carlos Aiz en una prueba que es una auténtica gozada verlos rodar a niños de entre 6 y 8 años. Van como auténticos disparos y bueno, pues después de haber ganado en la prueba anterior las dos carreras aquí se tenía que conformar con la cuarta plaza. Después de, bueno, yo vi una de las carreras en YouTube que las daban en directo y se le escapó la victoria a falta de nada, de cuatro curvas. Le pasaron los tres que iban detrás y al final se tuvo que conformar con esa cuarta plaza. Pero bueno, también dentro del Campeonato de España, en este caso de Autocross, teníamos a dos representantes cántabros, a Abel González y a Marco Matador y vamos a dar las buenas tardes a Abel. Abel, muy buenas. Buenas tardes, Félix. Bueno, y también está Marco Matador por ahí. Marco. A ver, Marco. Buenas tardes, ahora sí, ahora sí. Bueno, Marco, que se llevaba la victoria en la categoría, digamos, la categoría grande, ¿no? Donde están todos los gallos, Marco. Bueno, ojalá, ojalá sería la victoria, pero no, segunda plaza en esta ocasión. Vale, pero la primera será para la siguiente ya, ¿no? Nada, medio segundo nos faltó. Medio segundo, parece mentira. Medio segundo que no parece nada, pero al final es mucho, ¿eh? Bueno, es un coche y un poco más, pero bueno, aunque sea medio segundo, como si son diez segundos o uno a décima. La cosa es que quedamos segundos y no ganamos, pero la victoria ya está cerca, ya está cerca. Bueno, y Abel, ¿qué tal le fue? También estuviste ahí en posiciones de arriba, ¿no? Sí, estuvimos bastante adelante durante todo el fin de semana, luchando por los dos, tres primeros puestos. Bueno, este campeonato, si os está dando mejor el campeonato de Rally Cross, ¿no, Abel? Sí, Abel, el campeonato de Rally Cross es algo distinto, que tampoco hay una gran inscripción como hay en este. Y, bueno, pues la verdad es que para mí y para Marco puede llegar a ser un poco, tampoco te hablo mucho, pero porque también hay gente buena, pero puede que sea un poco más fácil, también debido a que los circuitos son nuevos y la gente no ha estado ya otros años allí andando en ellos. Bueno, se han hecho dos, tres carreras de Rally Cross, ¿no? Si no me equivoco, Abel. Sí, tres. ¿Y has ganado las tres? Sí. Bueno, Ecuador de temporada, como hablamos el otro día también contigo, lideras este campeonato y dentro del Nacional de Autocross, ¿cómo vas? Pues no sabemos muy bien, ya que todavía no hemos hecho las cuentas exactas y creo que todavía no ha salido la clasificación, pero después del otro día no podrá acabar, ya que se nos enganchó un rival. En esta carrera hemos cogido unos cuantos puntos, que hemos hecho un primero en la primera manga y luego dos segundos y en la final un tercero, o sea que hemos sumado muchos puntos y creemos que hemos subido hasta la cuarta posición y estamos muy, muy, muy cerca del liderato. ¿Estáis todos metidos ahí en un pañuelo? Sí, la verdad es que los cinco primeros o seis estamos en, creo que son ocho puntos o diez. Bueno, bueno, la siguiente carrera del supercampeonato, o sea del Rally Cross o de Autocross, ¿para cuándo? El Rally Cross ahora ha parado, para hasta septiembre, hay un parón en verano y el Autocross la siguiente es en el circuito de Carvalho, en Galicia, en un poco menos de un mes. Bueno, y Marco, ¿en Rally Cross cómo vas? A ver, cuéntame. Bueno, en Rally Cross la verdad que se nos estaba dando bastante bien. En la primera prueba acabamos segundos, que era un circuito nuevo para todos allí en Portugal, en la que, bueno, estuve liderando toda la carrera, pero a falta de dos o tres vueltas. Como bien sabes, en el Rally Cross hay que hacer la vuelta a Jotter y perdí la posición, pero bueno, en la segunda prueba hubo unos cuantos problemas con el peso y en esa prueba me excluyeron, aunque la gané en pista, pero bueno, luego no nos rendimos y la tercera prueba fuimos ayer a Calafat y también la conseguimos ganar. Así que ahora mismo me encuentro el segundo, pocas probabilidades de ir a ganar el campeonato, pero todavía faltan, creo que son dos pruebas, así que si le pasa algo al rival de delante tenemos que estar ahí. Bueno, y en el de autocross, ¿cómo vas? Bueno, el de autocross es un poco más complicado, somos bastantes más inscritos y en esta prueba quedamos segundos y que ahora mismo, por los cálculos que he echado, ya que todavía no ha salido la clasificación oficial realizada por la federación, creo que estoy octavo, pero a nueve puntos del cuarto clasificado, que no es mala posición, ya que en cabeza me sacan unos veinte puntos o así, ya que las dos primeras pruebas no se dio muy bien. Bueno, pues habrá que seguir luchando ahí, habrá que seguir luchando y para el final de temporada, a ver si estáis los dos en el podio de autocross. Lo de rallycross yo lo doy ya por ganado los dos, porque Abel yo creo que lo tiene ya bastante bien, si ha ganado tres carreras y hay cinco, muy mal se le tiene que dar para no traer el título. Y tú, pues hay que luchar esa exclusión, que me consta que lo estáis luchando, y bueno, pues en las carreras que quedan ir a ganar, no queda otra. No, eso es, hay que intentar dar el máximo en pista y intentar ganarles a todos en pista, que es donde se ganan las carreras. Pues Abel y Marco, Marco y Abel, suerte para la siguiente prueba y seguimos hablando, ¿vale? Muchas gracias, Félix. Venga, un abrazo. Un abrazo. Tres, dos, uno, motor. Félix Ortiz.